Hoy te quiero contar Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme haces como tú, me llenas con tu paz. Y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Estás aquí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De amor en adelante nada nos separará, ya no verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver. Te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero convulgar, y abrirte mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos, invitaste a cenar. Y ahí les prometiste que con ellos, por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote, eleva el pan en el altar. Me pongo de rodillas porque sé, que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, te escondes en el pan. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver. Te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero convulgar, y abrirte mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. Y en cada misa tú, dimes tu sacrificio. Hoy quiero convulgar, hoy quiero convulgar, y abrirte mi corazón. Y así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús.